Voy a secundar a nuestra hermana, come on. Oye, si quieres por ahí te puedes quedar aquí y luego te avisamos qué onda. ¿Eh? Gracias. ¿Qué te dije, carnaz? Órale, hazte en casa. No, no, no. Yo me voy. Oye, ¿y cómo vas a encontrar a tu hermana? Bueno, voy a empezar a caminar. Estoy buscando un restaurante. ¿Cambinar? ¿Vos a las calles de los águiles? Y nada. Si quieres te presta mi bici, cabrón. ¿Restorale? Órale, güey, acá arriba. Suerte.